Hola Glamour, soy la Zoe, pues he venido esta noche a dar un concierto en el evento de Netflix para la nueva serie Fanático, así que si queréis acompañarme a que me maquillen, me peinen y me pongan guapa. Chao chicos. Para salir al escenario suelo intentar tener por lo menos tres horitas, bueno idealmente tres horitas para prepararme, para que me maquillen y me peinen. Es verdad que bueno, en una hora, hora y media se puede realmente, pero siempre antes de salir al escenario intento eso, tener como tres horas de preparación. La diferencia entre la Zoe para los shows y yo en mi día a día es pues es enorme la verdad, o sea, normalmente yo en mi día a día soy muy natural, como mucho más un poco de color en la piel y los labios, o igual un eyeliner algún día, pero si no, pues cuando hay show ya nos ponemos un poquito más creativos. Lo que necesito para ir segura en un escenario es ir guapa, sinceramente. O sea, en el momento que es el outfit, cuanto más me guste, más ganas tengo de salir al escenario y más segura me siento. Y la verdad que ritual no, la mayoría de las veces pues le doy un abrazo a mi equipo, a la gente, bueno a las bailarinas y a los que trabajamos en el show y nos deseamos suerte y poco más la verdad. No tengo ningún amuleto, no, igual algún día, a ver si alguien me regala uno. La canción que más me gusta hacer en directo. Hay algunas que no me gustan, pero no las voy a decir. Las otras me gustan todas por igual, la verdad. A ver si es que es verdad, pues yo que sé Matrix, que es así como de barras y eso, pues me motivo bastante, me gusta. Entre semana, mi día a día, pues de que voy a mis clases, a mi rutina, pues voy con un moño en la cabeza y poco más. Intento llevar las pestañas hechas para ir mona, para parecer que soy mejor, pero realmente voy muy natural. A mí la parte que más me gusta hacerme a mí misma, te diría que la piel, la base, el contouring, el conseguir ahí un color bonito. Lo que más me gusta que me hagan es el sombreado, porque la verdad que yo no lo domino nada. Entonces me mola bastante que me hagan ahí sombritas chulas. La verdad que me gusta el proceso entero, porque vas viendo cómo se va transformando, todo se va creando armónicamente, la piel, los ojos. Y luego para cada momento, pues hay un maquillaje, un tipo de maquillaje diferente, ¿no? En este caso de hoy, que es un concierto, podemos hacer algo un poco más, con más fantasía, con más, con más, algo más especial, ¿no? Uy, mi flequillo para mí es todo, todo, todo. Mi belleza, no es broma. Pues la verdad que el flequillo, yo siempre me gusta llevar flequillo. O sea, de hecho, en situaciones así como de mucha humedad o algo, es un problema, porque yo la opción de quitarmelo, así lo que es echármelo para atrás, no está esa opción. No existe. Yo ya no dejo de ser yo. Si me pones el flequillo para atrás, es otra persona que no conozco de nada. Para cuidar mi flequillo, la verdad que no hago gran cosa. De hecho, me lo corto yo sola, la mayoría de las veces. Bueno, cuando voy a la peluquería, ya aprovecho. Pero es algo que llevo ya de toda la vida. Entonces, cuando a veces lo llevo más larguito, me lo voy cortando un poquillo, así como ya sé, como me gusta llevarlo. Bueno, pues a ver, esta noche la verdad que tengo, hay tres opciones. Tenemos aquí esto de Jean Paul Gaultier, que iría muy bien con esta faldita. De Adriana Hot Couture. Esto, con este tacón de Abra, sería una opción. Pero lo veo un poco happy para la ocasión de hoy, que va de entierros y movidas, así. Entonces, tenemos luego esta opción, también. Muy mono. A mí como todo me queda bien, claro. Yo creo que va a caer esto, la verdad. Yo creo que esto es lo que más va a pegar para hoy. Bastante desfasado. Y voy a pasar calor, pero... Yo creo que la ocasión lo pide. Sexto. Con el top a conjunto. Así con su toque... Pues lo que viene siendo una rachet en un entierro. Se pondría esto. Así que nada, me voy a vestir. Estoy ya estoy ready para el show. Este es mi look. Me siento sexy. Me siento guapa. Me siento ready para robarte el corazón. ¡Vamos! Mi toque final, antes de salir al escenario, son los borros. Siempre le da un traguito a algo antes, lo que sea. Me lo repaso, me lo repasan. Y un toquecito así, a subir el pecho. Así, flequillito. Y para adelante. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!